San Antonio de Ibarra, calificada como la cuna del arte, ha sido una de las poblaciones más golpeadas económicamente debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, ya que la mayoría de sus habitantes se dedican a la elaboración de artesanías en madera y muebles, trabajo que atrae a turistas nacionales y extranjeros, pero al no existir turismo no hay ventas. Ser, sí, lo que pasa es que ser, sí, es políticamente, hago un trabajo porque ya le conocen, nada más, como turismo no hay nada, estamos sobreviviendo aquí por el momento. Manifestó que incluso antes de la pandemia, San Antonio y sus artesanos ya tenían varios problemas por la baja cantidad de turistas que llegaban al lugar, y a pesar de que pidieron apoyo a las autoridades con promoción, poco o nada se ha hecho. Más antes mismo de la pandemia, ha estado un poco bien flojo, las autoridades no se preocupan de la artesanía, solamente vienen a darnos, a realzarnos, pero promoción no hay nada. Por otro lado, Germán Potosí informó que como asociación de artesanos se han reunido para establecer los debidos protocolos de bioseguridad y plantear alternativas, estrategias y soluciones a fin de reactivar su economía. Sin embargo, recién volvieron a abrir sus puertas. Queremos manifestar al público que nosotros estamos contribuyendo y haciendo todo lo que exige la ley, todo lo que exige la sanidad, y queremos hacer la invitación a nuestra reapertura de la Asociación de Artesanos. Hemos tenido unas sesiones de prepararnos para ver cómo vamos a hacer esto, y este es el primer paso que estamos dando nosotros. Además, señaló que la Junta Parroquial ofreció su apoyo con la comercialización nacional y mundial a través de las redes sociales, pero lamentablemente todavía no se concreta esta ayuda. Hemos tenido tres, cuatro conversaciones, pero todavía no concretamos esta situación. Y nosotros, no sé, no somos de los que estamos en espera y espera. Si nos ofrecieron, estamos exigiendo y parece que nosotros por sí solos vamos a hacer. Incluso tenemos ya el proyecto que se logra aflojar un poquito de esto, hacer los nuevos cursos de titulación y calificación que no se ha hecho hace unos 10 años atrás. Es así que los almacenes de a poco abren sus puertas y desempolvan las artesanías que tienen en exhibición, con esperanza de que en algún momento llegue alguien a adquirir lo que sus manos hábiles hacen, pues se encuentran golpeados por la crisis. Sí nos afectó totalmente. Desde marzo, recién venimos a limpiar polvos, a limpiar el piso. Esperemos que nos visiten la clientela que teníamos, tanto local como nacional, aunque sea de poco a poco, como se dice, siempre con el protocolo necesario que estamos haciendo. Con imágenes de Edwin Solano, informa Mili Mestanza para TVN Canal.